Bueno, hermanos, les invitamos a que nos acompañen, a que sean parte de todo lo que el Señor va a estar haciendo, porque su palabra dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Estamos aquí con el hermano Marcio, trabajando en lo que es la preparación del tiempo de alabanza que vamos a tener en el 50 aniversario. A punto de grabar unos demos para enviar a un coro hermoso que va a haber de hermanos adorando al Señor y a un grupo de alabanza que hemos fusionado con algunos hermanos de otras iglesias de la misión. Acompáñenos este 27, 28 y 29 de septiembre a la celebración del 50 aniversario de Misión Cristiana Elim, Honduras. ¡Gracias!